A continuación se les explica como utilizar el internet en el sistema Windows 8 en el entorno clásico para ello necesitamos también de un programa denominado navegador, para ello Windows tiene este programa que es el Internet Explorer versión 10 o IE10 aquí también tenemos una página principal, en este caso el buscador Bing acá tenemos el menú archivo edición este menú también está disponible porque está con un check, quiere decir que si es activo ese menú no está disponible para que usted tenga acceso al menú principal y poder grabar páginas o hacer ciertas configuraciones tengo que pulsar la tecla y escojo la opción barra de menú así también como esto puedo escoger la barra de favoritos puedo escoger la barra de comandos y así recupero nuestro entorno clásico barra de estado pero voy a quitar, solamente nos quedamos con la barra de menú bien, entonces vamos a hacer algunos ejemplos como buscar información utilizando esta plataforma de información denominada Internet voy a utilizar para nuestro ejemplo el buscador Google digitamos acá Google, control enter y acá vamos a especificar búsquedas por ejemplo escribo el nombre de este personaje Albert Einstein bueno acá inclusive me da un listado para ya no estar digitando todo este nombre como respuesta tenemos 55 millones de páginas si yo hubiese escrito entre comillas entonces la búsqueda hubiese sido más específica aquí comprobamos que hay páginas de datos biográficos hay frases de Albert Einstein acá también tenemos otros datos biográficos puedo ir a la página 2 y en la página 2 encontramos otra información referente a este personaje puedo ir a la página 3 y así podemos comprobar que realmente está buscando información acerca de este nombre Albert Einstein bien, si quisiéramos hacer una búsqueda más específica por ejemplo acá estamos comprobando que nos dan información acerca de una empresa educativa de una universidad por ejemplo acá bien, como poder comprobar esta búsqueda bueno, como una búsqueda avanzada como mencionábamos hace un momento podríamos colocar estos caracteres entre comillas tenga presente que lo que primero hemos hecho ha sido hacer uso de este texto Albert Einstein y como respuesta tenemos 52 millones de páginas pero si yo escribo entre comillas entonces el resultado usted va a comprobar que es distinto ahora tenemos 42 millones 600 mil páginas tenemos menos páginas entonces referente a esto ahora también podríamos especificar por ejemplo otro comodín importante serían los guiones si voy a colocar guión y escribo la palabra inventos entonces las páginas como respuesta son en este caso 400 mil 400 mil páginas son referente a todos los inventos todos los aportes realizados por este científico igual proceso sería si escojo acá biografía entonces los inventos nos vendieron 400 mil páginas biografía vamos a ver que tenemos 813 mil páginas 813 mil páginas entonces esta es una forma de optimizar entonces nuestra búsqueda usando los comodines cambiando de tema vamos a escribir a ver otro texto por ejemplo rally rally dakar vamos a escribir bien acá estoy escribiendo un error de preferencia también es minúsculas escribo rally dakar al pulsar enter ya tendríamos esta información inicialmente nos da una información de 14 millones 600 mil páginas pero si escribo entre comillas haré una búsqueda más optimizada referente a este tema acá nos dice que hay 7 millones 950 mil páginas voy a borrar las comillas y acá podría colocar de repente con guión competencia ahora vamos a buscar competencia otro guión de repente deportiva al pulsar enter ya podríamos encontrar una respuesta referente al tema de rally dakar nos indica ahora 231 mil páginas entonces comprobamos cómo podemos optimizar nuestra forma de búsqueda estos detalles son muy importantes cuando usted quiera buscar información ahora también las búsquedas son por fechas vamos haciendo un ejemplo vamos a borrar esto y supongamos que quisiéramos tener información del rally dakar así como está nos da por defecto el 2013 o sea de este año pero nosotros quisiéramos información anterior quiere decir voy a digitar 2002 dos puntos y 2005 al pulsar enter entonces ya tendríamos otro rango distinto en este caso por fechas acá comprobamos que todas las páginas mejor dicho que se muestran son a partir de ese rango tenemos como respuesta 53 mil resultados podemos inclusive hacer búsquedas más específicas como de repente 2012 dos puntos 2013 entonces estoy colocando acá la diferencia de un año al pulsar enter tendríamos esta respuesta de 584 mil páginas publicadas en este tiempo inclusive podríamos hacer referencia a un año o sea quiere decir 2013 dos puntos 2013 inicio y final el mismo año y nuestra cantidad de páginas son 15300 páginas acerca de este evento deportivo el mismo procedimiento se puede dar en imágenes voy a borrar esto y voy a marcar imágenes y acá tenemos imágenes en forma general acerca de esta competencia deportiva aquí tenemos algunos gráficos estadísticos tenemos alguna información de tipo publicitaria unos afiches acá tenemos bueno imágenes en general acerca de este evento deportivo pero si quisiéramos hacer búsquedas más específicas lo que tendríamos que hacer es por ejemplo colocar los guiones así como hace un momento se asignó o sea quiere decir que yo acá podría colocar por ejemplo la palabra cuatrimotos por ejemplo acá otro guión digito camiones por ejemplo y al pulsar enter entonces ya esta búsqueda se está optimizando nos da información sobre esta base entonces hay un recalco para esta búsqueda igual podría ser por ejemplo si digito esta fruta si digito en forma general lúcuma por ejemplo tengo información en general claro hace referencia a las frutas pero si quisiera hacer algo más específico también los guiones por ejemplo acá escribo la palabra helados y al pulsar enter entonces tendríamos imágenes con esa referencia entonces estamos priorizando estamos optimizando nuestra búsqueda igual en vez de helados ahora voy a escribir de repente otro texto referente de repente a lo que sería por ejemplo vamos a poner jugos al pulsar enter entonces tendríamos una búsqueda optimizada referente a jugos de esta fruta lúcuma bueno otro aporte importante regreso a búsqueda es lo referente también al acceso a páginas que están en línea por ejemplo voy a editar un diario el diario por ejemplo perú 21 pulso enter entonces puedo acceder con clear hecho nueva pestaña acá voy a editar otro diario el diario por ejemplo ajá punto p acá tenemos otro diario también clear hecho nueva pestaña entonces acá como robamos como diferencia del entorno metro el menú es distinto en el entorno anterior nos decía copiar vínculo nos decía abrir una nueva pestaña como vínculo en cambio acá tenemos más opciones como agregar a favoritos como copiar acceso directo como imprimir destino por ejemplo entonces acá hay más opciones o más posibilidades de optimizar nuestros trabajos en el sistema de internet bueno acá tengo el resultado eso quería mencionarles hacerle recalco eso también lo hice hace un momento con el video tutorial anterior en la actualidad muchas de las páginas que utilizamos en internet tienen un contenido de flash entonces flash tiene específicamente el flash player ya viene incluido con windows 8 es por eso la rapidez con que carga estas páginas acá voy a regularizar el principal acá pongo peru.com por ejemplo acá puedo hacer una nueva pestaña acá podría escribir nuestro portal peru.gov por ejemplo y acá tengo el portal de nuestro país hago clic derecho una nueva pestaña y estas páginas que estoy accediendo se abren se habilitan más rápido ¿por qué? porque tiene contenidos ya de flash incluidos si tuviéramos en otras versiones ya sea windows 7 o windows de repente xp ahí sí la demora es un poco más y peor si no está actualizado el windows en el aspecto de tener el programa flash player estas páginas a veces no abren al 100% acá estamos comprobando cómo estas páginas si vemos todos sus contenidos acá por ejemplo bien respecto a hay diarios como el caso del diario que nos permite la descarga y esto también es mediante el flash player por ejemplo yo voy a escoger esta una selección acá entonces acá estamos comprobando cómo se está descargando el contenido de esta de estas noticias repito esto sucede a que gracias al flash player que viene incluido con windows 8 nosotros rápidamente podemos tener acceso a este tipo de contenidos si hago una selección entonces yo podría tener acceso entonces a sus contenidos aquí tenemos el listado entonces ese es un gran aporte en el aspecto de buscar información cualquier información que yo quisiera simplemente voy a hacer una selección o voy a utilizar estos botones clásicos para avanzar a páginas posteriores y es más si quisiéramos de repente específicamente ya leer un contenido simplemente lo que tendríamos que hacer es seleccionar la página que quisiéramos inclusive lo podemos hacer desde acá de este menú o específicamente la página que ya tenemos acá cargadas por ejemplo yo voy a escoger este tema y acá vemos como esto se va ampliando y ya podemos visualizar mejor una lectura entonces esto también es un gran aporte para visitas de diarios de biografías de libros de revistas online bien jóvenes entonces hasta acá algunas explicaciones de lo que podemos encontrarnos con este nuevo Windows 8 los aportes para búsqueda los aportes para acceso a páginas son mucho más rápidas a comparación claro está de versiones anteriores de Windows de esta forma finalizo esta explicación breve del uso de internet en el entorno clásico que se hagan